Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor hermanos queridos, hemos hecho un recorrido por la época, el tiempo en que vivió Santa Catalina de Siena, y hemos hecho un recorrido por su vida. Esta predicación se refiere a la enseñanza de ella. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Dios tiene que ayudarnos mucho por su misericordia, para que alcancemos a cubrir, estos son 7 capítulos, 5, 4, 5, yo creo que se me pasó, hice mal las cuentas, 2, 3, 4, no, son 5, son 5, no se asusten tanto. Son 5 capítulos. Pero no vamos a cubrir toda la enseñanza de ella. Esto, mírelo usted sobre todo como una invitación. Padre Rafael dejó unos folletos muy buenos. Muchos de ustedes los consiguieron, ahí tiene más lectura. En el canal de YouTube, de este servidor, mi canal se llama Fray Nelson, allá en YouTube, yo tengo 10 conferencias que son una ampliación sobre la enseñanza de Santa Catalina. Cada conferencia es de un poquito más de media hora, o sea que ahí tienes como unas 5 horas que son específicamente sobre la enseñanza de ella. Hay mucho donde se puede ampliar. Y luego en otros lugares están también sus obras. ¿Por qué nos acercamos a esta santa? Nosotros no idolatramos a nadie, simplemente es un instrumento del Espíritu Santo. Es una persona que enseñó con una sabiduría tan grande que el Papa, que la canonizó, Papa Pío II decía, primero fue vista como maestra que como discípula. Otro testimonio impresionante tenemos del que fue su director espiritual y confesor, un gran sacerdote, doctor en teología llamado Raimundo de Capua. Y la gente decía, no se sabe si es Raimundo el que dirige a Catalina o Catalina la que dirige a Raimundo. Porque era muy profunda su enseñanza. ¿De dónde brota la profundidad de la enseñanza de Catalina de Siena? En primer lugar debemos decir que uno de los dones del Espíritu Santo es el don de sabiduría. Usted recuerda los 7 dones del Espíritu Santo. De esos dones del Espíritu Santo hay 3 que se refieren específicamente a nuestra capacidad de entender. Son el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de sabiduría. Todavía hay otro que también tiene su importancia, el don de consejo. Prácticamente son 4 los dones del Espíritu Santo que tienen que ver con nuestra inteligencia. Y cuando una persona vive en amistad con el Espíritu Santo, es normal que el Espíritu Santo comunique con abundancia sus dones a esa persona. Tan natural como aquel que está lleno de fuego y radia calor, es normal. Tiene fuego y radia calor. Tiene el Espíritu, es normal que aparezcan, que broten, que surtan los dones del Espíritu Santo. Entonces en Catalina estos dones de entendimiento, ciencia, consejo, sabiduría, aparecen. Disculpen que haga otra propaganda del canal, de este canal de YouTube. Si usted busca en mi canal, usted encuentra que hay por lo menos dos charlas que son específicamente sobre los dones del Espíritu Santo. Y nosotros, yo digo nosotros porque me considero un hijo de la renovación carismática, nosotros que hemos tenido la experiencia de esta corriente de gracia, yo creo que tenemos que ser, por decirlo de alguna manera, expertos en los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces la gran fuente, indudablemente la gran fuente de toda la doctrina de Catalina, la presencia de los dones del Espíritu Santo. Segundo lugar, nos damos cuenta que ella era oyente atenta de la predicación de la iglesia. De niña, en la casa tenían la costumbre de leer vidas de santos, y se ve que esas vidas de santos, ella las escuchaba con atención. En la iglesia, ¿quién era el gran doctor de la iglesia en el siglo XIV? Uno quisiera decir santo Tomás de Aquino, que había vivido en el siglo XIII, pero eso no es del todo cierto. Resulta que santo Tomás de Aquino empezó a brillar ampliamente en la iglesia solamente en el siglo XVI, y eso se debió a un papa llamado Pío V. El papa Pío V hizo una edición nueva de las obras de santo Tomás, y esto le hizo mucho bien a la iglesia. De manera que santo Tomás no era tan conocido en el siglo de Catalina, en el siglo XIV. Sí era conocido, claro, en la orden dominicana, pero no tanto como vino a ser después. En el siglo XIV, en cambio, el común de los sacerdotes abundaba en la predicación basada en San Agustín. San Agustín vivió a finales del siglo IV y comienzos del siglo V, es decir, algo así como mil años antes de Santa Catalina. Pero San Agustín es un gigante, es un coloso, realmente es muy grande, muy grande. Y la predicación basada en los sermones y tratados de San Agustín era muy frecuente, era muy abundante en el siglo XIV. Especialmente en el último tema que vamos a ver, ya dije que son cinco capítulos, ¿no? En el último tema que vamos a ver, que es la doctrina trinitaria de Santa Catalina de Siena, usted se va a dar cuenta maravillosamente cómo está presente San Agustín. Y usted puede decir, pero si ella no sabía leer ni escribir, ¿cómo era que sabía tanto de San Agustín? Porque era atenta, oyente atenta. Ahora, quien creyera en la predicación de la iglesia, usted puede aprender muchísimo, muchísimo. Yo me pongo a pensar en un lugar como este, este hermoso centro, San Martín de Porres. Mire, aquí todas las semanas hay enseñanza, todas las semanas. Está el Instituto San Alberto Magno también para profundizar en la formación. Mire, si usted aprovecha lo que ofrece la iglesia, la doctrina sana, también hay lugares donde a veces resultan cosas raras. Pero si usted sabe discernir y usted aprovecha la doctrina sana de la iglesia, usted también como Catalina, oyendo atentamente, usted también puede formarse muchísimo. Entonces, ¿dónde se formó Santa Catalina? Se formó en primer lugar por su proximidad, por su cercanía, porque ardía en el fuego del Espíritu Santo. En segundo lugar, por la predicación de la iglesia. Y en tercer lugar, porque ella era muy amiga de muy buenos santos y sabios sacerdotes, entre los cuales estaba, por ejemplo, este Raimundo de Capua y algunos otros. Esto indica que tenía esa cercanía y esa amistad con esas personas le hizo bien. Pero, indudablemente, cuando uno mira los recursos humanos que ella tenía, no hay manera de explicar todo lo que vamos a exponer ahora. Es decir, que aunque yo hablo de la predicación de la iglesia y de sus amigos sacerdotes y de todo aquello, cuando volvemos a la abundancia de lo que ella enseñó, solo sacamos una conclusión. Dios realmente le dio mucho, le dio muchísimo. Bueno, segundo punto. Relación entre la vida. Estoy en la introducción, esto todavía no son los cinco capítulos. Estamos en la introducción. Terminada la introducción, vendrán los cinco capítulos. Entonces, seguimos con la introducción. Relación entre su doctrina y su vida. Pocos ejemplos tenemos en la iglesia de una persona que realmente haya vivido intensamente lo mismo que luego enseñó y predicó. ¿Cuál es la queja principal que la gente tiene con nosotros los sacerdotes, predicadores, catequistas? La gente dice, el cura predica, pero no aplica. Eso es lo que más realmente decepciona de los sacerdotes. Es lo que más decepciona de un predicador que no vive lo que predica. Ya en el siglo VI decía San Gregorio Magno, la norma del predicador debe ser poner por obra lo que predica. Bueno, esta mujer realmente nada enseñó que ella no hubiera vivido. Así que para sus apuntes, escriba ese, que ese es uno de los grandes elogios que hay también para esta santa. Nada enseñó que ella no hubiera vivido primero. Y por eso, toda esta doctrina en su profundidad brota finalmente de qué? Brota de la experiencia de ella. Es decir, su experiencia de silencio, de penitencia, de amor, de intercesión, de oración. Su experiencia de los ataques del demonio, los ataques del mundo y los ataques de la carne. El haber estado en tantas y tan fieras batallas contra los enemigos del alma, la volvió experta en el combate. Y por eso esta mujer quería no solamente cuidar su corazón y cuidar su alma, tesoro de gracia que Dios le había concedido. Sino que quería enseñar a las otras personas cómo cuidar su corazón y cómo cuidar la vida de la gracia en ellos. Podríamos decir que es una persona que batalló, una persona que entró en combate y precisamente en la medida en que entró en combate tantas veces aprendió a pelear. Y aprendió a vencer, que es lo más importante. No con las fuerzas suyas, sino por supuesto con la gracia y con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Hemos terminado la introducción. La introducción entonces tuvo dos partes. Primera, ¿de dónde le salió tanta enseñanza? Tenemos que decir que mucho más del 90% no tiene otra explicación que el auxilio del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Aunque humanamente hubiera algunas influencias. Segunda pregunta, segundo punto en nuestra introducción. ¿Cuál es la relación entre la vida y la doctrina en ella? Es una relación admirable. Y es admirable porque nada predicó que no hubiera vivido. Y su manera de vivirlo fue muchas veces en durísimo combate. Las personas que la odiaron, las personas que se burlaron de ella, fueron realmente enemigos muy fieros. Muy, muy fieros. Muchos de sus enemigos, como ya comenté en su debido momento, se convirtieron. Y algunos de sus más terribles enemigos luego se convirtieron en fervientes admiradores. Hay un caso de un dominico, cuyo nombre no recuerdo, que se encontró con ella. Es parecida a la historia de aquel franciscano teólogo que ya les mencioné. Se encontró con ella y empezó a, lo que sucede muchas veces, empezó a despreciarla, ¿no? A despreciarla. Usted es apariencia y usted, solo Dios sabrá cuántos pecados tiene, pero de una manera altanera, arrogante y sobre todo humillante. La humilló de una manera terrible y la humilló en público. Y ella, con una absoluta, absoluta serenidad, aceptando todo lo que se decía, aceptando sobre todo su condición de pecadora y de ignorante. Este mismo hombre, después de que le había dicho, era un fraile de mi comunidad, después de que le había dicho todo eso, cuando termina de hablar y la ve, entonces cambia el discurso. Es que eran cosas como milagrosas, ¿no? Cambia el discurso y le dice, Catalina, tú eres oro puro. Oro puro. O sea, nadie puede soportar tanto, con tanta paz, si no está totalmente en Dios. Es impresionante. Ese es el nivel de perfección espiritual de Santa Catalina de Siena. Bueno, ahora sí vamos con nuestros capítulos. Para quienes están tomando sus apuntes, que son unos pocos, creo que alcanza como un 32, 33 por ciento de la asamblea. Pero bueno, vamos mejorando. Títulos de los capítulos. Primer capítulo, se llama Conocimiento de sí mismo. Segundo capítulo, Cristo Puente. Procuren escribir prontico, rapidito, porque esto tiene que rendir. Ya les conté, el director del Centro San Martín me dijo, podé demorar unas tres horas. Entonces, Conocimiento de sí mismo, se llama el primer capítulo. Capítulo segundo se llama Cristo Puente. El capítulo tercero se llama Cristo Escalera. El cuarto capítulo se llama Tratado de las Lágrimas, que es de los escritos más originales de ella. Y el quinto capítulo se llama Doctrina Trinitaria. Prácticamente estos cinco capítulos, usted los encuentra, y mucho más, los encuentra desarrollados en la obra central, en la obra cumbre de ella, que es el diálogo. Ahí lo tiene. Repito rápidamente, para que usted verifique, si usted pertenece al 32% de los que están tomando apuntes. Conocimiento de sí mismo, Cristo Puente, Cristo Escalera, Tratado de las Lágrimas y Doctrina Trinitaria. Vamos con el primero, Conocimiento de sí mismo. Hay que empezar por este capítulo, por tres razones. Primera, porque es algo que ella insiste con mucha frecuencia. Ella dice que el principio de toda verdadera religión está en el conocimiento de sí mismo. Pero vamos a aclarar en unos minutos de qué se trata este conocimiento. No es una cuestión puramente psicológica, ni puramente filosófica. Conocimiento de sí mismo. Entonces, hay que darle lugar primero a esta enseñanza, porque de hecho ella insistía muchísimo en esto. Segundo, porque cronológicamente corresponde bien al proceso que ella vivió. Recuerda que ella en su infancia, en su adolescencia, llevó vida de ermitaña. Es un ejemplo absolutamente extraño. Una persona que es adolescente y es ermitaña. Eso es rarísimo. Pero ese fue el caso de ella. Entonces, cronológicamente, el conocimiento de sí mismo está ubicado también en primer lugar, ahí. Y en tercer lugar, el conocimiento de sí mismo es importante, porque es el que va a conducir a todos los demás grandes temas de la enseñanza cateriniana. Por supuesto, enseñanza cateriniana se refiere a enseñanza de Santa Catalina. El nombre de Catalina en latín es Catarina. Catarina. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el conocimiento de sí mismo? Yo le tengo aquí tres pensamientos que he podido recopilar y que espero en Jesucristo que sean fieles a lo que ella enseñó. Primero, ¿en qué consiste este conocimiento? Dos afirmaciones. Yo tengo un lugar en el plan de Dios y Dios tiene un lugar en mi historia. Lo primero, que yo tengo un lugar en el plan de Dios, se llama conocimiento de sí mismo en Dios. Yo tengo un lugar en el plan de Dios. Lo segundo, que Dios está en mi historia, la marca, la sana, la redime, la embellece, la fecunda, se llama conocimiento de Él en mí. O sea que es un doble conocimiento. Es el conocimiento de sí mismo en Dios y es el conocimiento de Dios en sí mismo. A veces dice ella, como el agua en el pez y el pez en el agua. Conocimiento de mí en Dios, ¿eso qué significa? Yo tengo un lugar en el plan de Dios. Conocimiento de Dios en mí, ¿qué significa? Dios tiene un lugar en mi historia. Entonces, según estas dos primeras afirmaciones, ¿en qué consiste esta parte de la enseñanza de Santa Catalina? Consiste en que yo haga esos dos ejercicios. Primero, recorrer mi vida para encontrar en mi vida la presencia del Señor. Encontrar las huellas de su providencia, de su paciencia, de su bondad, de su amor, los regalos de su amor. Dios ha ido regando con su amor, ha ido depositando en mi vida sus regalos y así ha ido escribiendo una historia. Esa es la presencia suya en mí. Segundo, yo debo preguntarme también, ¿cuál es mi lugar en su plan? Para Catalina, la manera adecuada de encontrar la ruta en la vida no es simplemente preguntarse a uno, ¿a mí qué me gusta? ¿Yo para qué soy bueno? Esas preguntas son accesorias, porque deben girar como satélites en torno a otra pregunta fundamental. Y mi lugar en el plan de Dios, ¿cuál es? Entonces, piense usted, por ejemplo, un muchacho. Esto se ve muy bien en un joven o una joven. Si tú le preguntas a ese joven, ¿qué le gusta? Él puede tener muchísimas respuestas. ¿Qué le gusta? Bueno, me gusta la ciencia, me gusta el deporte, muero por el fútbol. Para ser franco, me gustan las mujeres y bastante. Me gusta el arte, me gusta viajar. No vas a encontrar la respuesta apropiada solamente preguntándote qué te gusta, porque seguro te van a gustar muchas cosas. Pero si tú filtras tus gustos desde el criterio de dónde puedo ser útil al Señor, cuál puede ser mi servicio al plan de Dios, Entonces, te vas dando cuenta de cosas. Por ejemplo, dices, me gusta la ciencia, me gustan los viajes, pero yo no quiero pasármela viajando. Dice un joven, me gusta la mujer, de hecho quiero formar un hogar. Yo pienso que yo le puedo servir al Señor con ese hogar. Quiero formar un hogar. Entonces, va aclarándose, pero va aclarándose no desde la óptica egoísta muchas veces del gusto, sino mi gusto y mi capacidad filtrados por estas dos preguntas. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en mi vida y cuál es el lugar que yo puedo ocupar en su plan? Sabio, me parece a mí. Segunda idea, segunda idea sobre esto del conocimiento de sí mismo. Esto se llama el círculo de la gracia y la idea viene de San Agustín. Es posiblemente una de las ideas que ella escuchó en sus predicaciones como mujer atenta, inteligente y muy piadosa. ¿Qué es el círculo de la gracia? El círculo de la gracia aparece anunciado en las predicaciones y sermones de San Agustín y consiste en el recorrido que usted hace, querido amigo. Cuando usted descubre sus miserias, ¿a qué llamamos nuestras miserias? En primer lugar, nuestros pecados, incoherencias, promesas no cumplidas. Esas son nuestras miserias. Todas esas faltas que tenemos. Pero además, miserias nuestras son nuestras ignorancias. Miserias son nuestras fragilidades, nuestras incapacidades. Miserias son también nuestras heridas y vacíos. O sea, tenemos muchas miserias. Pero, según San Agustín, yo no debo quedarme en mis miserias, sino que desde mis miserias me elevo a las misericordias del Señor. Entonces, me doy cuenta que para cada una de mis miserias, Dios ha mostrado sus misericordias. Por ejemplo, la más importante, indudablemente. Soy un pecador, pero Dios no me ha dejado hundido en mi pecado. Me ha ofrecido el llamado a la conversión y me ha ofrecido el auxilio de su gracia y me ha ofrecido la absolución sacramental. Me ha ofrecido tanto el Señor. Entonces, de mi miseria, yo paso a su misericordia. No me quedo en la miseria. ¿Qué es lo que le sucede al ateo, al filósofo ateo típico? ¿Qué le sucede? Que descubre las miserias humanas, pero, desconociendo las misericordias divinas, se hunde en su depresión o se hunde en su cinismo. Depresión, como en el caso de tantos existencialistas, la mayor parte de la obra de Albert Camus, cae de ahí. La mayor parte de la obra de Arthur Schopenhauer, cae de ahí. Entonces, la persona se hunde en depresión o la persona se hunde en cinismo. Y ese cinismo está bien representado, por ejemplo, en las obras de Federico Nietzsche. Es un hombre cínico que finalmente termina diciendo que no importa lo que yo tenga que hacer o a quien tenga que aplastar. Y por eso, el superhombre, el Übermensch, que dice Nietzsche, es aquel que no tiene escrúpulos. Es aquella generación de superhumanos que son capaces de aplastar sin remilgo, sin remordimiento, sin escrúpulo. Entonces, fíjate, el ateo, el que no tiene a Dios, cuando descubre las miserias, cae o en la depresión y llama al suicidio, como Jean Paul Sartre, o acaba en el cinismo, como por ejemplo Adolfo Hitler o como por ejemplo Federico Nietzsche. Pero, ¿qué pasa si tú eres un creyente como San Agustín? Entonces, tú no te quedas en las miserias, sino que de las miserias te levantas a las misericordias del Señor. Y en las misericordias del Señor, ¿qué descubro? Descubro su grandeza, su santidad. Pero hay que tener cuidado, si me quedo en la contemplación de la grandeza y la santidad y me vuelvo experto en hablar de Dios, quizás me vuelvo un buen catedrático, pero se me ha olvidado que yo soy incoherente, pecador, pequeño y necesitado de salvación. Entonces, por eso San Agustín propone el círculo de la gracia. ¿Cómo es el círculo de la gracia? Descubro mis miserias y desde ellas subo a las misericordias. En las misericordias del Señor descubro su grandeza y santidad y desde la grandeza y santidad de Dios desciendo a mi pequeñez y mi pecado. Y descubriendo mi pequeñez y mi pecado descubro de una manera nueva mis miserias. Y de las miserias vuelvo y subo a las misericordias. Eso se llama el círculo de la gracia. Es muy importante el círculo de la gracia para todos nosotros. Sobre todo es muy importante cuando vamos a prestar un servicio en la iglesia. Porque ¿qué le pasa a la persona? ¿Qué le pasa? Hablemos de un sacerdote, que claro es lo que yo mejor conozco. Hablemos de un sacerdote. ¿Qué le pasa al pobre sacerdote que se queda solo en sus miserias? ¿Se va acomplejando? ¿O se va volviendo cínico? Sí, yo vivo así. ¿Y qué? Todo el mundo lo hace. Eso se llama cinismo. El sacerdote se vuelve depresivo, se vuelve melancólico, se vuelve acomplejado, se vuelve apocado, pusilánime, disminuido, mediocre. O si no, se vuelve cínico, descarado. Pero en cambio, si este sacerdote de sus miserias pasa a las misericordias y de las misericordias a la grandeza y de la grandeza desciende a su pequeñez y está dando este círculo, Entonces, al ver la grandeza de Dios, crece en humildad y al ver la miseria suya crece en la confianza. Eso se llama conocimiento de sí mismo y conocimiento de Dios. Estamos en el capítulo primero de la doctrina de Santa Catalina. Tercera idea para explicar qué es el conocimiento de sí mismo. Catalina de Siena nos invita a ser personas vigilantes en consonancia plena con lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo muchas veces utiliza la expresión vigilen, vigilen. Donde más lo dice es en el huerto de los olivos, momento en el cual suelta esta perla preciosa. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, el conocimiento de sí mismo también incluye la consideración de que cada uno de nosotros es una especie de casa. Tú vas a pensar que tu alma derruida es como una casa. Y en una casa, ¿qué es lo que tú más proteges? Dos cosas, las puertas y las ventanas. Eso es lo que tú más proteges. ¿Y cuáles son las puertas? Las puertas son las personas que tú dejas entrar a tu vida. ¿Y cuáles son las ventanas? Las ventanas son los afectos, los amores y las ideas que llegan a tu vida. Entonces, Catalina, al hablarnos del conocimiento de sí mismo, nos está invitando a que nosotros seamos vigilantes. ¿Cuáles son las personas que yo dejo entrar en mi vida? Un caso muy triste que se presenta con alguna frecuencia en la Iglesia Católica es el caso de aquel muchacho, de aquella chica, que ha recibido una magnífica formación cristiana y católica, proviene de un hogar muy bello. Es una persona, podríamos decir, hablemos de una mujer, es una mujer joven, seguramente es bonita, por lo menos con la bonitura, con la belleza que tiene la juventud. Es una muchacha bonita y tiene su corazoncito limpio y tiene su cuerpo bello, pero ella dejó entrar en su vida una serie de amistades. No cuidó la puerta. ¿Y cómo llegó ella a permitir esas amistades? Ah, es que ella era de un pequeño poblado, era de un pequeño poblado del departamento de Cochabamba. ¿Se habla aquí de departamentos o provincias? De provincias, ¿no? Unos dicen departamentos, otros dicen provincias. Creo que el sector grande se llama departamento, ¿no? Entonces, ella era de un pequeño poblado del departamento de Cochabamba y entonces se fue a estudiar y resulta que la carrera que le llamaba la atención quedaba en la gran ciudad de Sao Paulo. Entonces, ella estudió portugués y esta muchachita, linda, delicada, con su corazoncito limpio, con su confesión cada ocho, cada quince días, se fue para la inmensa ciudad de Sao Paulo. En Sao Paulo usted puede encontrar muchas cosas buenas y muchas cosas malas. En Sao Paulo esta muchachita se empezó a sentir, como tantos que hemos vivido esa experiencia, se empezó a sentir sola. Obviamente no tenía la familia, no tenía los amigos, no tenía las amigas, se estaba sintiendo muy sola. Ella llegó allá para estudiar, ¿quién sabe qué carrera estudiaba en Sao Paulo? Hay tantas cosas que se pueden estudiar allá, pero ella se sentía muy sola y como se sentía muy sola necesitaba amigos, necesitaba amigas, lo primero que buscó fueron amigas. Y se dio cuenta que la mayor parte de las amigas no pensaban como ella y se dio cuenta que entre las posibles amigas, que luego no fueron posibles, sino fueron las amigas que ella escogió, había de todo, había de todo. Entonces había una amiga que tenía un novio, pero resulta que el novio era un hombre casado y había otra amiga que no tenía novio porque resulta que tenía novia y luego había otra amiga que tenía una vida un poco rara porque ella se perdía los fines de semana y nunca hubo claridad sobre qué era lo que hacía los fines de semana, pero parece que hacía algo con su cuerpo. Y entonces esta mujer, en su afán de no quedarse sola, se fue llenando de esas amigas y esas amigas lo llevaron también a otros amigos que eran muy parecidos. Entonces ella no cuidó la puerta. ¿Qué es la puerta? La puerta es qué gente dejas entrar a tu vida. ¿Qué es la ventana? La ventana es qué ideas y qué amores dejas entrar a tu vida. Entonces Catalina dice que uno tiene que conocerse a sí mismo y conocerse a sí mismo es conocer las puertas y ventanas y es conocer por dónde puede entrar el ladrón. La chica que se fue a Sao Paulo cuando se fue ella era virgen en su cuerpo y en su alma ella se confesaba cada ocho o cada quince días ella tenía su corazoncito limpio era terriblemente ingenua. La mujer que volvió de Sao Paulo no le quiero hacer mala propaganda a Sao Paulo pero es que ustedes me entienden porque estoy dando este ejemplo. La mujer que volvió después de cuatro o cinco años hablaba perfectamente el portugués tenía un nivel académico muy alto consiguió rápidamente un trabajo en el que ganaba mucho dinero pero una parte de ese dinero se fue en pagar un tratamiento psicológico para ver si aliviaba el dolor desesperado de haber tenido dos abortos. Eso pasa cuando uno no vigila las puertas y las ventanas. Entonces Catalina nos enseña a que es necesario, necesario es indispensable cuidar las puertas y ventanas y eso no se logra si tú no conoces en qué eres débil y en qué eres fuerte. Tú tienes que conocerte a ti mismo porque posiblemente tú no sabes en qué eres débil y si tú no sabes en qué eres débil te pareces a la persona que tiene una casa pero ni siquiera sabe cuántas ventanas ventanas tiene la casa y si no sabes cuántas ventanas tiene la casa no vas a proteger las ventanas de tu casa. Señoras, señores hemos terminado el primer capítulo esto se llamaba conocimiento de sí mismo. Pasamos al segundo capítulo El conocimiento de nosotros mismos nos lleva a una gran conclusión esa conclusión es esta frase esa conclusión es esta frase no estoy hecho para fracasar pero yo no puedo salvarme de mi fracaso es decir mis solas fuerzas no bastan no bastan ¿a dónde debe conducirme? ¿el conocimiento de mí mismo a dónde debe conducirme? debe conducirme a esta frase que acabo de decir el fruto del conocimiento de uno mismo es yo no quiero fracasar yo no estoy hecho para fracasar yo no estoy hecho para hacer basura para hacer un desastre yo no soy una equivocación del universo yo no soy una equivocación del universo y no estoy hecho para fracasar pero abandonado a mis solas y puras fuerzas yo no puedo el conocimiento de nosotros mismos debe llevarnos a eso si usted no llega a esa conclusión dicen en inglés I'm very sorry lo lamento muchísimo si usted no ha llegado ahí si usted no ha llegado a esa conclusión si usted no tiene clara esa conclusión lo mejor que le puedo recomendar es devuélvase al capítulo primero y devuélvase hasta que usted tenga plena conciencia ¿de qué? no estoy hecho no estoy hecho para fracasar pero yo solo no puedo salvarme de mi fracaso estamos en el segundo capítulo que se llama Cristo Puente ¿de dónde proviene ese título? esto se encuentra en el diálogo de Santa Catalina entonces el conocimiento de mí mismo me lleva a la conclusión de que yo no estoy hecho para el fracaso pero si estoy amenazado de fracasar y ni solas fuerzas no alcanza eso está clarísimo pero ¿por qué es tan difícil vencer? ¿por qué es tan difícil el verdadero triunfo? ¿por qué es difícil respuesta? el verdadero triunfo es difícil por una razón porque hay que luchar contra la corriente algo que nos han dicho muchas veces los papas especialmente en las jornadas mundiales de la juventud se lo repiten cada rato a los jóvenes esa idea de luchar contra la corriente la dice Catalina de Cien en el siglo XIV ella habla del mundo como una especie de río caudaloso pero al mismo tiempo un río enlodado y al mismo tiempo un río que lleva cadáveres y al mismo tiempo un río que lleva desechos bueno ese río está muy raro de describir así no va a ser tan difícil ¿usted ha visto lo que sucede en una inundación? sí ¿usted ha visto cuando un río se desborda? mire recientemente sucedió una tragedia en el Brasil ustedes saben lo que pasó ¿no? una represa hubo un problema con la represa se dañó la represa y como vivimos en la época de los videos uy Dios mira uno ve eso y uno uno quiere gritar uno quiere decir no, no pare, pare, pare uno quisiera que eso fuera ciencia ficción lo que usted ve es una pared de agua de varios metros de altura pero no es solo agua es lodo es desechos es basura y es cadáveres porque a medida que va avanzando va matando gente hay una gran cantidad hay decenas y decenas de cadáveres que no han podido encontrar en Brasil y parece que ya no los van a poder encontrar entonces eso esa imagen de una especie de deslizamiento esa imagen de un río desbordado sucio nauseabundo contra el que parece imposible pelear esa es la imagen que Catalina de Siena nos deja de lo que es el mundo usted tal vez dirá oiga pero que señora tan pesimista esa pero que es esa manera pero parece que era como una amargada un poquito amargada estaba la tal Catalina esa no es amargada no es amargada cuando tú miras como año tras año están creciendo los índices de suicidio en niños y en jóvenes cuando tú miras como están aumentando las cifras de destrucción de los matrimonios cuando tú vas viendo la resignación triste de tantos papás que dicen pero como ahora los matrimonios no duran cuando tú ves a tantas muchachas hace poco me decía una amiga por ejemplo una amiga me decía ¿uno para qué quiere hijos? ¿uno para qué hijos? mejor tener unos gatos así así tal cual cuando uno piensa ¿qué hay en el corazón de una mujer que se siente orgullosa de sus mascotas y orgullosa de jamás haber tenido hijos tú dices ¿qué le espera a la humanidad? pero el problema no es ese el problema es cuando tú tratas de oponerte a esa manera de pensar y ese problema lo conocen mejor mis amigos jóvenes que los que ya no somos tan jóvenes porque si tú estás en una universidad por ejemplo y tú estás con otros 25 compañeros en un salón de clase y tú empiezas a hacer una estadística rápida ¿quiénes son aquí pro aborto? y a veces te lleva sorpresas y a veces resulta que la mayor parte de tus compañeros son pro aborto y esto lo sufren especialmente las niñas ¿por qué lo sufren las niñas? ¿por qué lo sufren las mujeres más? porque la mujer suele ser bastante más sociable la mujer que tiene tantas cualidades y bendiciones que Dios le ha otorgado parece que depende muchísimo del contexto es decir para una mujer pasar por la vida sin tener un sólido grupo de amigas es muy difícil para nosotros los hombres también indudablemente pero los hombres somos más sueltos en eso cambiamos más de amigos dependemos menos de los amigos en general o a veces tenemos menos amigos y los escogemos de tal manera que haya una coincidencia por lo menos ética mucho más próxima las mujeres en cambio son felices teniendo amigas de toda la vida les he contado que mi madre murió hace unos 10 años tenía 78 cuando murió resulta que mi mamá alcanzó a celebrar 70 años de amistad con otra señora a mí eso me parece increíble como se dice popularmente me quito el sombrero se volvieron amiguitas cuando ambas tenían como 7 o 8 años de edad en una escuela primaria por allá en Barranquilla o en Soledad o por allá en el norte de Colombia 70 años después 70 años de amistad 70 años después muere mi madre a mí me correspondió celebrar la misa de las exequias de mi madre y allí estaba su amiga se llama Carmen la amiga Carmen estaba ahí 70 años amigas eso les encanta a las mujeres tener amigas tienen amigas de la primaria tienen amigas del gimnasio tienen amigas con las que toman el bus tienen amigas con las que toman el café tienen amigas con las que se graduaron amigas con las que nunca se graduaron tienen amigas y amigas y amigas entonces ¿qué pasa? que para una mujer es muy difícil oponerse a las ideas de las amigas incluso abrir su boca para decir no estoy de acuerdo y por eso muchas mujeres se vuelven cobardes con el debido respeto para el sexo femenino porque tienen 4 o 5 que son sus grandes amigas y resulta que las 4 o 5 grandes amigas están todas de acuerdo con la adopción de homosexuales todas están de acuerdo pero resulta que esta que ha asistido a unas buenas conferencias en el centro carismático San Martín de Porres de la ciudad de Cochabamba Bolivia esta que ha asistido a unas buenas conferencias y que ha oído unos buenos predicadores y ha visto unos buenos videos y ya sabe que eso no es correcto y que esa no puede ser la ruta de la sociedad boliviana pero sus 4 amigas amigas entrañables amigas para toda la vida están de acuerdo con la adopción por parte de homosexuales entonces esta que hace se calla y dice un refrán el que calla otorga después de un año de estar callada ya ella empieza a hablar pero ya habla como hablan las amigas para no disonar así como para muchas mujeres es muy importante saber cuando las invitan a una comida o a una fiesta que tipo de vestido debo llevar no va y sea que sea ropa informal y aparezco yo con vestido negro de gala y por allá hasta el tobillo y yo con tacones y todas las demás en tenis yo no puedo disonar el temor de las mujeres también pasa en los hombres los hombres también somos cobardes muchas veces el temor de tantos hombres y mujeres de disonar que está demostrando la fuerza de una cosa que se llama el mundo y el mundo nos va envolviendo y el mundo nos va convenciendo de que ahora las cosas son así y yo me he encontrado mamás católicas y siempre cito el caso de Alemania ay mis amigas católicas en Alemania cuando quedaba catolicismo en Alemania ya lo que quedan son unas cuantas hogueras hogueras fuertes vivas pero son unas cuantas hogueras no queda casi nada más se murió se murió el cristianismo del lado protestante del lado católico por igual y todo empezó cuando las mamás católicas muy católicas se dieron cuenta de que las hijas mirando a la cara a la mamá le decían mira soy mayor de edad voy a salir con mi novio seguramente el novio se llama Hans voy a salir con Hans ya eso está decidido yo soy mayor de edad yo lo voy a hacer si tú quieres si tú no me recibes aquí nos vamos para un hotel pero vamos a estar juntos entonces las mamás tratando de recuperar en algo a sus hijas entonces no no hija él se puede quedar aquí pero se va a quedar en mi habitación mamá ya la otra ya pisa fuerte se queda en mi habitación si hijita como tú digas como tú digas hijita entonces las mamás católicas alemanas empezaron al como tú digas para no perder a la hija para no perder a la hija y resulta que la hija ya es una mujer perdida completamente pero para no perderla para no perder a la hija y entonces son esas papás y esas mamás que como he dicho en otras predicaciones la única pregunta que hacen al otro día es y como quieren los huevitos no hay otra pregunta que hacer entonces ¿qué pasa? esa es la fuerza del mundo y tú hablas con esa mamá y la entrevista señora sabemos que usted pertenecía a la María Gilfe asociación es decir la asociación de María Auxiliadora usted pertenecía a la asociación María Gilfe aquí en Alemania y usted está de acuerdo con que su hija está fornicando que da gusto con ese novio no, no pues yo no estoy de acuerdo pero ¿qué hace uno? ¿qué hace uno? ya uno ¿qué hace? y si uno no les da permiso pues quién sabe a dónde se van no, no ¿qué hace uno? ya no hay nada que hacer esa resignación que está indicando eso se llama el poder del 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 mundo eso es lo que Catalina llama el río pero cuando usted piensa en el río de Santa Catalina de Siena por favor no piense en un río cristalino no usted piense yo no sé qué ejemplo dar porque no quiero lastimar la sensibilidad de nadie pero usted piense en un río más bien cenagoso sucio maloliente que arrastra desechos y trae unos cuantos cadáveres entonces el mundo arrastra y porque el mundo arrastra por eso es difícil la victoria por eso porque es difícil ser sincero casto humilde orante coherente prudente ¿por qué? ay papito porque hay un río espantoso que se lo lleva uno por delante y el impacto de ese río le llega a todos a algunos les llega en la época del colegio o en la época de la adolescencia a la gran mayoría les llega en la época de la universidad y en nuestra cultura quiero decir y eso quiere decir que cuando llega el impacto del río se lleva adelante a la gente y entonces ahí es donde las mamás dicen pero esa no fue la hija que yo crié esa no era así así no era ¿a qué horas mi hija se volvió así? y uno le responde ¿a qué horas llegó ella a Sao Paulo? o a La Paz o a Santa Cruz o a Bogotá casi siempre el proceso está asociado con un cambio de vivienda con una experiencia de soledad y con la necesidad de tener a alguien tener a alguien entonces hay un fenómeno muy interesante que se está presentando en una cantidad de niñas eso se da menos en Bolivia que en mi país yo le pido mucho a Dios que bendiga cada lugar donde voy a predicar yo le pido al Señor Señor bendice bendice y vuelve a bendecir a Bolivia yo le pido al Señor hay una necesidad nerviosa yo la llamo así necesidad nerviosa de una cantidad de muchachitas de necesito novio novio o enamorado como digan aquí necesito enamorado necesito novio necesito es como si tuvieran una crisis de abstinencia necesito novio necesito novio que hago sin novio que va a pasar de mi no tengo novio que va a suceder conmigo entonces que pasa que los personajes que aparecen saben muy bien que esa pobre criaturita necesita y a partir de que ella necesita ya prácticamente todo está resuelto claro si ella necesita ya se le puede manejar ¿quién es Cristo? Cristo es el único que me permite superar el río pero si se imaginó el río no me diga el nombre del río porque esto se está grabando y yo no quiero aquí problemas con el gobierno boliviano pero si pensó el río ya tiene el nombre del río bueno bueno Cristo Cristo es el puente que pasa por encima del río y solo en Cristo están las verdaderas virtudes no la apariencia de virtud la verdadera virtud solo está en Cristo verdadera humildad es la humildad de Cristo verdadera alegría es la alegría de Cristo entonces ¿qué significa descubrir a Cristo puente? significa descubrir el poder de la riada del desbordamiento del río cenagoso del mundo si uno no ha descubierto eso usted no entiende nada de la doctrina de Cristo puente usted tiene que entender que ese río viene una vez un ingeniero me explicó porque es tan difícil salvarse de una inundación hagamos caso omiso por el momento del lodo que aumenta notablemente por supuesto la densidad de lo que fluye pensemos solamente en el agua ¿cuánto pesa un metro cúbico de agua? pesa una tonelada y un metro cúbico de agua no es una cosa tan grande de este tamaño o sea que si viene una pared de dos metros de agua y a mí me impacta un cuadrado ese es un paralelepípedo de dos metros por dos metros por un metro ¿sabe qué me está empujando? a ver dos por dos a mí me da cuatro por un metro eso son cuatro toneladas son cuatro toneladas empujándome y por eso es tan difícil por eso la gente dice que el agua es tan traicionera es que te están empujando cuatro toneladas de agua y suponiendo que tú venzas el impacto de la primera agua luego vienen otras cuatro toneladas y luego otras cuatro u ocho o diez toneladas ¿quién resiste eso? por eso uno ve en los tsunamis en los videos de los tsunamis uno ve que el agua juega el agua juega con los carros juega con los edificios juega porque son toneladas y toneladas es que el agua es traicionera por eso porque es tremendamente pesada entonces doctrina de Cristo Puente ¿cómo se sintetiza? primero hay que saber que el mundo tiene fuerza y la fuerza del mundo se nota en qué? en la dificultad que uno encuentra para oponerse a lo que todo el mundo piensa escriba esa frase que le conviene ¿en qué se conoce la fuerza del mundo? la fuerza del mundo la fuerza de la inundación del mundo se conoce en la dificultad para oponerse a lo que todo el mundo dice todo el mundo dice que la masturbación no tiene ningún problema todo el mundo dice que la droga no tiene ningún problema todo el mundo dice que la convivencia de los novios no tiene ningún problema todo el mundo dice que todos los demás roban yo porque no voy a robar y trate de oponerse a eso, trate, trate y cuando usted vea que su nombre es empantanado y que lo atacan y que usted se empieza a sentir incapaz, ahí descubre a Santa Catalina de Siena, eso se llama el mundo entonces primero descubrir la fuerza del mundo segundo descubrir que solo Cristo me pone por encima de ese mundo y tercero descubrir descubrir que descubrir que solo en Él están las verdaderas virtudes porque claro, la manera como el mundo me cautiva, a pesar de que es un río fétido, es un río que huele horrible, pero el mundo me cautiva, y me cautiva ¿por qué? porque ofrece mentira, el mundo me ofrece alegría, es una alegría falsa, es una alegría de pura apariencia pero me la ofrece, y el mundo también me ofrece amenazas falsas entre las cuales, hablando de las mujeres, hoy estoy hablando demasiado de las mujeres no sé por qué el Señor me lleva en esa dirección sobre todo las muchachas jóvenes es que lo que está sucediendo con las jóvenes a mí me preocupa mucho entonces, ¿qué es lo que sucede? lo que sucede, amados hermanos es que el mundo te hace promesas falsas y amenazas falsas por ejemplo, una amenaza falsa es te vas a quedar sola sola, sola vas a quedarte sola ve buscando parroquias y sacristías donde trabajar entonces, sólo en Cristo están sólo en Cristo están las verdaderas virtudes tercer capítulo ¿sí se acuerda cómo se llama el tercer capítulo? ¿usted tiene memoria prodigiosa? no tiene memoria prodigiosa la escalera Cristo escalera esto nos habla del progreso que nosotros tenemos cuando nos acercamos a Cristo porque cuando uno se acerca a Cristo queridos hermanos hay personas que caen en el error ay Dios mío yo creo que yo he caído en todos los errores que predico ay Señor pero uno cae uno de los errores en los que uno cae es que cuando uno tiene una alegría en Cristo entonces ya uno dice me convertí me convertí o sea, sucedió la conversión soy un milagro esto es maravilloso yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí y uno se siente feliz y es verdad Dios ha hecho un milagro pero ten en cuenta que Dios no quiere hacer un milagro sino un proceso contigo por favor señora escriba escriba que le conviene miren Dios no quiere hacer conmigo un uno 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 Dios no quiere hacer conmigo un un qué un milagro sino quiere hacer un un proceso eso es lo que nos recuerda este tercer capítulo y hay muchas personas que creen que porque tuvieron un milagro el Señor me sanó ¿cuándo lo sanó el Señor? año 1988 ¿qué tenía usted? una uña encarnada bueno bendito sea Dios usted había sufrido mucho ¿estaba cojo? sí estaba cojo estaba muy mal ese problema amenazaba gangrena el Señor me sanó bendito sea Dios ¿qué pasó después de eso? yo conté en 143 grupos de oración yo conté que el Señor me había sanado ¿cuándo terminó de contar su testimonio en los 143 grupos de oración? año 1998 ¿qué hizo después de eso? después de eso me dediqué a chatear y ahora veo Netflix echado en una poltrona y la evangelización ya la hice 193 grupos ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a esa persona? esa persona se quedó solamente en un milagro Dios no quiere hacer contigo un milagro quiere hacer contigo un proceso y el proceso según Catalina tiene tres grandes etapas que se parecen a tres grandes escalones por eso hablamos de Cristo escalera tres grandes escalones el primer escalón está identificado con los pies del crucificado el segundo escalón con el corazón del crucificado y el tercer escalón con la boca del crucificado o sea que uno va subiendo por Cristo por así decirlo ¿qué significa en los pies? significa el momento en el que usted se aferra a Cristo acuérdese que usted es un náufrago porque usted estaba metido en el poder del mundo me encanta usted no ha fallado una sola respuesta me cae bien el hombre no ha fallado ni una sola yo le he puesto cuidado entonces mire el del poder del mundo he salido ¿cómo? aferrándome a Cristo ay no me aferrí de Cristo y no suelto a Cristo eso es bien eso es bien por ejemplo cuando usted toma una decisión mi vida tiene que cambiar voy a tomar en serio la confesión cuando usted se apega al santo rosario cuando usted asiste con juicio a un grupo de oración a una comunidad de fe usted está aferrándose a Cristo y usted dice yo no puedo soltar esto ¿por qué no lo quiere soltar? porque usted no quiere que el mundo lo arrastre y se lo lleve está bien está muy bien eso pero esa es solo la primera etapa hay que pensar en la segunda etapa la segunda etapa está representada en la experiencia profundísima de la misericordia por la llaga del costado y el acceso al corazón del Señor bendito sea el sagrado corazón de Jesús bendito sea entonces llegamos al corazón ¿y qué es llegar al corazón? es la purificación de los afectos ¿qué es lo que uno asocia con el corazón? el amor entonces el amor de Cristo tiene que limpiar mis amores uy eso tiene severas implicaciones hay que limpiar mis amores tengo que limpiar mis amores entonces no basta con que yo esté contando 193 veces el testimonio de la uña encarnada es necesario que yo viva un proceso y el proceso es limpieza y elevación de los afectos de manera que yo empiece a amar a las personas a la manera de Cristo oígame eso a la manera de Jesucristo esa es la purificación de los afectos solamente solamente cuando yo llego a esa purificación de afectos es posible verdaderamente ser renovados entonces esa es la segunda etapa entonces como es la purificación de los afectos supongamos que este es un muchacho que tiene su novia pero él antes de conocer a Cristo como miraba a la novia él miraba a la novia como ya tengo asegurado sexo dos tres veces a la semana según se necesite sexo limpio gratuito garantizado exclusivo esa era la manera cínica como él veía a la novia y mientras tanto pues cuál es el precio que hay que pagar pues el precio que hay que pagar es decirle unas cuantas cosas bonitas entonces se le dicen cosas bonitas tus dientes son como perlas así de bellos no mi amor escasos entonces es fácil es fácil para él esa era la manera como él veía a la mujer entonces la mujer como es la mujer es tengo sexo garantizado ahí pero este señor resulta que tuvo una conversión él asistió a un retiro espiritual muy serio hizo una confesión muy buena se dio cuenta que estaba muy equivocado muy muy equivocado entonces él empieza a cambiar pero que significa empezar a cambiar significa que ahora como voy a ver a mi novia entonces empieza por primera vez a ver a la novia de una manera que jamás se hubiera imaginado sabe que le cambió a él que en ese retiro espiritual dirigido por unos jóvenes una muchacha predicaba hay buenas predicadoras cada vez hay más una jovencita predicaba y decía la muchacha en su predicación los hombres no nos valoran nos miran como cosas pero yo descubrí cuenta esta chica yo descubrí en un retiro espiritual que Dios me amó y que Dios entregó la sangre de su hijo por mí y resulta que este hombre jamás se le había ocurrido pensar que Cristo derramó su sangre preciosísima por la salvación de esa mujer que es la novia porque él no miraba a la novia como un ser humano mucho menos como una hija de Dios entonces él tiene que hacer todo un proceso todo un proceso de cambio de sus afectos de sus esquemas de sus amores por eso te digo que la vida cristiana no es un milagro que te pasó no es un retiro que hiciste la vida cristiana es un proceso y es un camino y una parte importantísima de ese camino es la limpieza elevación sanación purificación de los afectos Catalina nos dice que la tercera fase está en la boca claro es una expresión muy natural porque acuérdate que ella se siente esposa de Cristo y se sabe esposa de Cristo y por supuesto el llegar a la boca es propio de esposos es propio de esposos pero hay más profundidad en esto de lo que parece porque llegar a la boca de Jesucristo es también lo que dice el texto del Evangelio no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de la boca de Dios es su boca la que me alimenta son sus besos los que me alegran yo dependo de él yo soy para él esa exclusividad con Cristo esa conciencia de que Cristo tiene sobre mí derechos que nadie más tiene eso es profundamente liberador porque eso significa él tiene y tendrá el primer lugar sea yo soltero casado viudo religioso sacerdote o quien sea o sea que también una mamá debe pensar eso es una señora casada es una mamá ella también debe pensar así claro porque si ella no piensa así tal vez tiene un ídolo y tal vez el ídolo es el esposo o tal vez el ídolo son los hijos entonces cuando hablamos de la boca que hablamos hablamos de exclusividad y hablamos de compromiso y hablamos del lugar único que tiene Jesucristo en mi vida y allá hay que llegar pero la enseñanza central de este tercer capítulo que estamos terminando en este momento es Dios no quiere hacer por mí un milagro sino un proceso bueno ahora entramos al cuarto capítulo el cuarto capítulo es el famoso tratado de las lágrimas no es el tratado más importante del libro del diálogo de Santa Catalina pero el tratado de las lágrimas es algo tan interesante porque yo no he conocido otra persona que haya hecho un estudio de esos el tratado de las lágrimas en realidad es un tratado de la afectividad humana y por eso creo que tiene su lugar oportuno en esta exposición en este momento es muy interesante lo que dice Catalina sobre las lágrimas básicamente lo que ella dice es esto nuestras lágrimas son expresión de nuestros amores y si nosotros conocemos cuáles son nuestros amores cambia nuestra manera de llorar pero es importante llorar es importante llorar cambia nuestra manera de llorar es decir el proceso hemos dicho que nosotros estamos haciendo un proceso ¿no? que la vida cristiana no es un milagro sino un proceso como es un proceso a medida que el proceso va avanzando van cambiando las lágrimas o sea que para ella la transformación de las lágrimas está indicando la madurez de la persona y ya empieza a contar la historia desde la vida de aquella persona que no se ha convertido ¿de qué llora el que no se ha convertido? entonces la persona llora de cosas que son solamente temporales y que muchas veces son el reflejo de su egoísmo no me salió lo que yo quería y en una mezcla de frustración tristeza y rabia la persona llora pero en realidad está llorando solamente por sí misma está llorando por el fracaso de su plan y muchas veces en ese plan lo único que había era egoísmo entonces ella habla de que hay unas lágrimas de muerte lágrimas de muerte son las de aquellas personas que lloran y lloran pero en realidad están llorando simplemente porque sus planes no se cumplieron están llorando simplemente por sí mismas y por su egoísmo y es interesante ver que esas lágrimas existen esas lágrimas y ese dolor existen son la expresión de un amor que está clausurado en sí mismo hay otras lágrimas sobre las que ella advierte esas lágrimas son lágrimas perdidas es muy interesante que ella analiza que no todo sufrimiento es meritorio por favor escriba esa frase no todo sufrimiento es meritorio para mí esta es una de las grandes pruebas del poder del Espíritu Santo en la mente de esta bendita santa no todo sufrimiento es meritorio digo que es prueba del Espíritu Santo porque ella misma fue una mujer de terribles penitencias pero terribles estos santos de la edad media eran tipos y tipas que no se medían en sus penitencias unos ayunos brutales unas vigilias brutales todo en ello era brutal nuestro padre Santo Domingo de Guzmán por ejemplo se flagelaba y a menudo llegaba a echar sangre eran gente así utilizaban cilicios hacían ayunos bárbaros otra vez vuelvo a Santo Domingo Santo Domingo pasó toda una cuaresma toda una cuaresma solo comiendo pan ni tomando agua es decir hacían unas penitencias terribles y cualquiera podría decir que dentro de esa cultura necesariamente se iba a ver como una virtud la penitencia no no en el caso de Catalina no todo sufrimiento es meritorio no todo sufrimiento tiene valor y esto es muy importante porque nos saca de una de las mentiras es una de las razones por las que quise mencionar aquí el tratado de las lágrimas porque uno de los engaños que algunas personas tienen es creer que si yo estoy sufriendo estoy agradando a Dios hay una secta que nació en Brasil que se llame pare de sufrir así se llama pare de sufrir y le oí una predicación a un padrecito un padrecito carismático muy simpático que él decía atención mis amigos no podemos seguir el camino del pare de sufrir pero tampoco podemos seguir el camino del sufra sin parar porque hay gente que está matriculada en el pare de sufrir el pare de sufrir no corresponde a la palabra de Dios pero el sufra sin parar tampoco entonces hay personas que creen que todo sufrimiento que les llegue es que esta es mi cruz esta es mi cruz padre viera usted con que trabajo yo reúno reúno los pesitos los centavitos pero tengo un hijo drogadicto todo lo que yo reúno yo siempre lo pongo en la gavetica de mi mesa de noche y él ya sabe y se lo lleva un día se llevó hasta la mesa de noche pero esa será mi cruz esa será mi cruz y que hizo usted que iba a hacer padre le pedí prestada a la vecina fui allá le llore le dije présteme una mesita de noche y ahí la puse y ahí dejé la platica y me vine a hablar con usted pero yo sé que ahora que yo vuelva ya no voy a estar en la placa entonces esa mujer pertenece a una religión que se llama sufra sin parar eso no lo quiere Dios entonces Catalina nos advierte sobre el peligro de idolatrar el sufrimiento sobre todo sucede con las injusticias toleradas y luego embellecidas y exaltadas así no es bueno la expresión que utiliza lo que pasa es que Catalina a veces habla muy duro yo trato de suavizar y le pongo así un chistecito aquí y allá porque es muy duro lo que ella dice por ejemplo lo que ella dice sobre estas personas dice usted si es una mártir pero será mártir del demonio porque de Cristo no es esa es la manera como habla Catalina tipa tan dura oiga manera de hablar entonces ella nos enseña que no todas las lágrimas son lágrimas meritorias no todas entonces que hace que un dolor sea meritorio eso depende de muchas cosas de muchas cosas pero simplificando simplificando hay tres criterios que indican si un dolor es o no es meritorio simplificando muchísimo porque esto no lo tome como receta aplicable a todos los casos pero simplificando mucho hay tres elementos primero debe respetarse el orden de la justicia y que significa el orden de la justicia que por ejemplo jamás podrá llamarse cruz al maltrato doméstico el papá llega borracho cuatro o cinco veces a la semana golpea a los hijos a las hijas una vez le descuadró el hombro a una muchachita porque estaba tratando de defender a la mamá le dio un golpazo y del puño le sacó el hombro a la niña se inflamó casi pierde esa daña para siempre la articulación de la niña eso no es cruz eso no lo quiere Dios entonces lo primero es hay que luchar por restablecer el orden de la justicia esto vale también porque a veces en los seminarios en las comunidades religiosas esto se introduce y se le pone un revestimiento espiritual vamos a probar en la obediencia y resulta que la obediencia es una injusticia brutal así no es entonces el primer gran criterio es debe respetarse el orden de la justicia el segundo gran criterio es cuál es la intención con la que tú soportas ese dolor si en esa intención aparece amor a Dios y amor al prójimo si a esa intención está ahí sí y cómo sé yo si tengo amor a Dios y amor al prójimo ah lo más sencillo es hacerte esta pregunta cuál es el fruto de ese sufrimiento señora perdón que de estos ejemplos no así tan bárbaros señora su esposo disculpe usted su esposo la golpeaba hace 10 años sí padre y ahora la sigue golpeando sí padre ha habido algún cambio que ahora pega más duro o sea qué amor al prójimo hay ahí tú estás sufriendo pero la conversión de él no está llegando si tu sufrimiento fuera verdadero amor a Dios y al prójimo algún fruto tendría que haber pero si no hay ningún fruto entonces tú no estás trabajando por la conversión de él sino que tú le estás confirmando en su injusticia y en su violencia primer criterio hay que buscar el orden de la justicia y lo que se salga severa y permanentemente el orden de la justicia no es de Dios segundo debe haber una intención señalada de amor a Dios y amor al prójimo y eso tiene que dar fruto y tercero la persona que está experimentando la cruz si es cruz el don de la cruz porque la cruz es un don viene acompañado de paz viene acompañado de humildad viene acompañado de alegría viene acompañado de esperanza procure escribir rápido por favor en ese celular viene acompañado de que dijimos paz que más alegría que más esperanza humildad humildad gracias me faltaba la humildad son cuatro principales entonces si no se dan esos frutos en la persona eso no puede ser por ahí no es entonces como discernir el sufrimiento que si del sufrimiento que no porque hay sufrimiento que es estéril del cual dice Catalina esas palabras tan terribles que no voy a repetir como distinguir el sufrimiento que si y el sufrimiento que no el sufrimiento que si tiene estos tres criterios principales primero preserva el orden de la justicia lo que se salga gravemente usualmente permanentemente del orden de la justicia no es de Dios segundo la intención hay en ti amor a Dios y amor al prójimo amor que da fruto tercero hay en ti los frutos propios de quien tiene esa intención frutos identificados como paz alegría humildad y esperanza hay esos frutos en ti cuando se dan esos frutos entonces uno puede decir bendita cruz ahí esa cruz es cruz gloriosa es cruz que da fruto entonces Catalina en el tratado de las lágrimas nos está enseñando a discernir en ese mundo tan complejo que es el mundo de los afectos porque hay lágrimas que se pierden pero cual es el final cual es el propósito quiero decir cual es el fin del tratado de las lágrimas el fin del tratado de las lágrimas es llevarnos a un amor más puro y cual es entonces son las lágrimas sublimes las lágrimas más altas cuáles son lágrimas de alegría cuando alabas a Dios lágrimas de agradecimiento porque sus misericordias son infinitas y lágrimas de compasión porque el mundo le da la espalda a Dios entonces hay que aspirar a las lágrimas superiores cuáles son las lágrimas superiores las que acabo de decir lágrimas de alegría en la alabanza pídale al Señor Señor que yo llore de alegría lágrimas de gratitud eres demasiado bueno conmigo Señor y lágrimas de compasión el mundo te da la espalda y no te conoce a medida que nuestras lágrimas se van levantando nuestro afecto se va levantando y vamos subiendo por la escalera de Cristo entramos al quinto y último capítulo ya no les voy a decir lo que me dijo el director del centro carismático porque ya llegó ya no puedo decir quinto y último capítulo la doctrina trinitaria esta es la parte de la enseñanza de Santa Catalina que tiene una mayor coincidencia con la doctrina de San Agustín de Hipona la frase central para que usted la ponga como subtítulo de este capítulo es nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti pero sobre todo la primera parte nos hiciste Señor para ti nos hiciste Señor para ti estamos hechos para Dios esa es la frase central es la frase más importante nos hiciste Señor para ti bueno esa frase de Agustín es tan brillante es tan bella ha inspirado a tantas personas pero eso como se aplica y como se explica el mismo San Agustín bendita sea su memoria dejó explicaciones muy claras que relacionan el alma con Dios es decir básicamente lo que hace San Agustín es ver que el alma humana tiene una estructura vamos a hablar de esa manera tiene una estructura trinitaria y por supuesto Dios es trinidad Dios es trinidad y el alma humana es estructura trinitaria tres nombre nombre no número número bendito asociado con el misterio trinitario tres número bendito asociado con el misterio del alma humana el misterio de Dios es trino trinitario el misterio del alma humana es trino trinitario esas enseñanzas de San Agustín y realmente coincide mucho San Agustín y Santa Catalina sin duda Catalina pues aprendió oyó esto lo expone muy bien ella y yo trato de hacer lo mejor que puedo en este momento entonces obviamente usted ya sabe cuál es la trinidad en Dios entonces ahora hay que encontrar cuál es la trinidad en el hombre porque San Agustín dice que hay una trinidad en el hombre y esa trinidad en el hombre es la que coincide con la trinidad de Dios porque nos hiciste Señor nos hiciste para ti de manera que nuestra trinidad la trinidad de nuestra alma anhela busca tiene hambre de la trinidad divina tú eres trinidad en tu alma y la trinidad de tu alma tiene hambre de la trinidad divina y ese es el gran motor que empuja todo el camino todo el proceso todo el crecimiento del alma en Cristo puente en Cristo escalera y en el ascenso por las lágrimas trinidad en el alma ¿cómo se puede encontrar trinidad en el alma? San Agustín pensador profundo descubre que hay tres potencias en el alma tres ahí está la trinidad del alma las tres potencias del alma son el entendimiento la voluntad y la memoria obsérvese que esta trinidad se encuentra en el alma humana en el alma o sea que nuestra semejanza con Dios y nuestro anhelo de Dios está básicamente en nuestra alma ¿cómo es esto de las potencias? ¿a qué llamamos potencias? potencia se llama aquello a través de lo cual se desarrolla un ser se expresa actúa un ser aquí estamos hablando del alma humana entonces cuando el alma humana está actuando obrando siempre está entendiendo o está amando o está recordando ese es el esquema de San Agustín que es adoptado por Santa Catalina y usted a través de su entendimiento usted tiene potencia ¿por qué? porque sólo cuando usted entiende un problema puede abordarlo usted puede pelear con el problema si lo entiende usted no puede pelear con un problema que usted no entiende y cuál es la potencia que tiene la voluntad piense por ejemplo en algo que usted quiere y necesita cambiar de sí mismo por ejemplo usted quiere lograr un grado usted quiere graduarse como abogado usted necesita potencia para eso porque va a tener muchos sacrificios en sus estudios usted va a tener muchos sacrificios y los largos sacrificios que implica eso van a requerir muchas veces actos de su voluntad usted va a necesitar de su voluntad usted necesita de la potencia de su voluntad si a usted le falta voluntad usted jamás va a ser abogado si a usted le falta voluntad usted nunca va a ser atleta yo cuando miro por ejemplo esta gente de los ministerios de música como tocan esas guitarras como cantan como utilizan cada instrumento yo solamente pienso cuantas horas le han gastado a eso se necesita voluntad para eso seguramente el primer día que agarraste una guitarra no te sonaba como te suena hoy entonces se necesita voluntad y a través de esa fuerza que llamamos precisamente fuerza de la voluntad a través de la potencia de la voluntad tú logras vencer los obstáculos por ejemplo vencer un vicio también suele requerir voluntad la persona que tiene un vicio tiene que trabajar con su voluntad no solo con su voluntad vendrá la gracia de Dios pero digamos hablando desde el punto de vista humano la persona necesita la fuerza la potencia de su voluntad por eso la voluntad es una potencia su entendimiento el que usted tiene es una potencia porque es el que le permite abordar situaciones problemas y resolverlos y avanzar su voluntad es una potencia porque es la fuerza que usted necesita para sobreponerse a dificultades siempre es más difícil explicar la memoria porque la memoria es una potencia o la memoria es una gran potencia para entenderlo basta simplemente hacer este ejercicio imagínese que pasaría Dios nos libre bendita sea su nombre que nos pasaría si mañana nos despertáramos y nos recordáramos quienes somos quedaríamos paralizados que tal que cada día tuviéramos que volver a aprender quienes somos que tal que usted se despertara mañana viera su esposo se asustará y ese tipo oye usted que hace aquí sería muy complicada la vida matrimonial como que que hago aquí como que que hago aquí entonces usted se despierta y cada día que usted se despierte cada día que empieza usted se apoya lo que usted ha sido lo que pasa es que es un proceso tan suave y voy a utilizar una palabra que no es nada filosófica tan automático es un proceso tan automático que usted ni siquiera lo piensa imagínese Dios nos libre yo siempre digo Dios nos libre imagínese que usted se sentara para escribir y resulta que se le olvidó escribir eso sería una tragedia Dios nos libre imagínese que usted si usted se pusiera frente a un aparato que calienta suele llamarse la estufa y usted no sabe que hacer con eso y con hambre sería terrible muy terrible entonces la potencia es una voluntad porque la potencia lo conserva usted en el ser de hecho es en cierto modo es la potencia fundante de lo que usted es la potencia lo conserva en el ser entonces tenemos tres potencias nos enseñan estos dos grandes santos y de aquí en adelante sigo con Catalina tres grandes potencias la estructura de nuestra alma es trinitaria tenemos tres potencias que son entendimiento voluntad y memoria entonces nosotros somos trinitarios en nuestra alma somos trinitarios en nuestra alma pero Dios es trinidad el siguiente paso es darse cuenta que hay una coincidencia preciosa entre cada una de las potencias del alma y cada una de las personas divinas y a través de esa coincidencia nos damos cuenta que nosotros tenemos hambre de Dios y que como dijo el gran doctor de Hipona nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti ¿de qué tiene hambre mi entendimiento? mi entendimiento tiene hambre de verdad a mí no me interesa entender una mentira de hecho entender una mentira es darse cuenta como engañaron que eso es llegar a la verdad que había en la mentira o sea que lo que mi entendimiento busca es la verdad ¿y quién es la verdad? ¿quién es? ¿quién es la verdad? ¿quién dijo yo soy el camino? la verdad y la vida ¿quién lo dijo? ¿quién lo dijo? claro ¿y qué nos dice San Pablo sobre nuestro Señor Jesucristo? dice que Él es la sabiduría del Padre entonces mi entendimiento tiene hambre de verdad y sabiduría ¿y quién es la sabiduría por apropiación en el misterio trinitario? es Cristo es el Hijo entonces mi entendimiento mi inteligencia tiene hambre de Cristo ay esa frase me hace vibrar porque resulta que Cristo en su pasión según San Juan le dice a Pilato todo el que es de la verdad todo el que es de la verdad se pone de parte mía como diciendo todo el que busca la verdad termina encontrándome a mí hermanos tu inteligencia tiene hambre de Cristo y tú no te habías dado cuenta tu inteligencia tiene hambre de sabiduría y la sabiduría de Dios es Cristo o sea que esa dimensión de tu trinidad porque tú llevas una trinidad en el alma esa dimensión de tu trinidad te lanza hacia el Hijo esto está muy bonito muy bonito tanto que uno prácticamente no siente el cansancio bueno ¿cuál es la otra potencia? pero concéntrense tienen que concentrarse la voluntad fue la segunda que mencionamos ¿y qué es lo que busca la voluntad? uno siempre habla de la fuerza de la voluntad pero si te pones a pensar en qué consiste la fuerza de la voluntad te das cuenta que la fuerza de la voluntad es el amor ¿qué es lo que hace que una persona se sacrifique? yo pienso por ejemplo para mí la imagen del sacrificio humanamente hablando es una mamá al lado del lecho de su hijo enfermo ¿cuántas veces una mamita pasa días pasa noches enteras al lado del niño ¿y por qué se sacrifica tanto? ¿por qué? ama la fuerza de la voluntad es el amor donde hay poquito amor se sabe que hay muy poquita voluntad donde hay muy poquita voluntad se sabe que hay muy poquito amor entonces el muchacho llama a su enamorada sin ti no puedo vivir ven ¿por qué no vienes esta tarde que parece que va a llover? ¿qué concluye esta chica como muchacha inteligente que es? que la voluntad no está tan grande que ese amor no es tan grande así él diga que tus dientes son como perlas y así diga que sin ti no puedo vivir y así le dedique canciones nada o sea que hoy es muy fácil dedicar una canción ay yo también dedico canciones no es el problema entra usted a YouTube compartir compartirse entra el chat ya listo compartido mira ahí está ustedes yo les advierto tengan mucho cuidado con esas personas personas que lo único que regalan son enlaces y la luna porque esos regalos son fáciles te regalo la luna así es fácil pero me permito contarles que regalar la luna va a ser más difícil a partir del año 2030 o 2032 esta es una noticia del día de ayer Rusia ha anunciado planes para empezar a sacar minerales de la luna y se va a acabar la tontería esa que te regalo la luna porque ahora ahora la luna ya va a tener precio ahora la luna ya va a tener precio ya no va a ser te regalo la luna ¿cuál? la que sacaron los rusos o la de los chinos o la cual entonces la voluntad la voluntad nuestra ¿cuál es la fuerza de la voluntad nuestra? es ¿y de qué se alimenta nuestra voluntad? de amor para mejorar la voluntad hay que mejorar el amor entonces así como el entendimiento busca anhela la sabiduría ¿qué cree usted que busca la voluntad? el amor y de las tres personas divinas ¿a quién asociamos por apropiación con el amor? al Espíritu Santo de manera que hay una estructura trinitaria en el alma humana y en esa estructura trinitaria mi sabiduría mi sabiduría no mi qué mi entendimiento tiene hambre de el Hijo mi voluntad tiene hambre del del Espíritu y la memoria que es la que me sostiene en el ser ¿de quién tiene hambre? de Dios Padre fuente de todo ser fuente de todo ser mire el tiempo se nos ha agotado yo no puedo extenderme en una explicación que puede ser para otro encuentro sobre cómo la presencia del Padre la memoria del Padre de Dios Padre sana la memoria es increíble o sea cuando tú llegas la manera como lo describe Catalina yo la traduzco así cuando tú estás entrando en la profundidad de tu ser es como si estuvieras bajando por un pozo o un sótano y cuando tú llegas llegas al último fondo de ese sótano y cuando tú tocas tú crees que estás tocando solamente tu lodo pero si tú realmente profundizas te das cuenta que lo que está en el fondo de tu ser es la mano de Papá Dios que te está creando y el día que tú tocas la mano de Papá Dios que es tu creador y te está creando sosteniendo en el ser ese día que tú tocas esa mano de Dios ese día tú quedas libre libre porque ese día ya tú no dependes de ningún otro recuerdo que haya pasado en tu vida no hay nada más grande que el querer el poder y el saber del Dios que me ha creado no hay nada más grande es lo más liberador entonces mi memoria tiene hambre de Dios Padre porque mi memoria anhela recordar ese momento en que Él me creó uno no puede recordarlo obviamente intelectualmente hablando no lo puede recordar neurológicamente hablando uno no lo puede recordar pero uno si puede tener experiencias en las que uno toca en las que uno toca la mano de Dios y cuando usted toca la mano de Dios en lo profundo de su ser ese se convierte en su primer recuerdo es decir es como si Dios avivara el primer recuerdo en su corazón y cuando usted aviva ese primer recuerdo ya nada vuelve a tener poder en usted porque ya Él recuperó el poder total en su vida mi memoria tiene hambre de Dios Padre resumen de este quinto y último capítulo la estructura del alma humana es trinitaria porque tenemos tres potencias que son entendimiento voluntad y memoria y esas tres potencias preciosas del alma humana tienen hambre de la trinidad mi entendimiento tiene hambre de la sabiduría y la sabiduría en persona es Cristo mi voluntad tiene hambre de amor y el amor en persona es el espíritu y mi memoria tiene hambre del poder de lo que realmente tiene poder y el poder en persona es Dios mi Padre poder lleno de bondad poder lleno de sabiduría no es un poder despótico estamos hablando del Padre Celestial entonces que nos está enseñando Catalina con esta doctrina trinitaria estamos hechos para Dios estamos hechos para Dios y que a medida que nuestra inteligencia se va llenando de él y a medida que nuestro amor se va llenando de él y a medida que nuestra historia se va colmando de él somos más libres somos más felices y somos más útiles a su plan bendito gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con eso ponemos un saludo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo ¡Gracias! 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 Gracias.